Bueno Ale, después de finalizar ya el periodo de Navidades, del grueso ya de ventas de merchandising por parte del club, puede hacerse ya un primer balance de lo que ha supuesto la recogida y venta de productos del club, ¿no? Sí, hombre, podemos hacer un primer balance. Ya desde la oficina nos han pasado las cifras oficiales. Son cifras que hemos empezado a recoger el día 1 de diciembre hasta el 5 de enero, es lo que valoramos la campaña de Navidad. Y la verdad que estamos bastante satisfechos de cómo han ido las ventas, de cómo ha transcurrido todo. Otros años hemos tenido problemas de suministro, de esto y demás. Este año hemos intentado mejorar toda esa infraestructura de material para que no faltara material en ningún momento. Hemos realizado varios pedidos durante lo que ha sido la campaña de Navidad y el volumen y las cifras de ventas que al final tenemos es bastante satisfactorio para lo que nosotros teníamos contemplado. Podemos decir que en bruto hemos alcanzado la cifra y superado la cifra de los 12.000 euros y nos hace estar bastante contentos y ver que el club sigue creciendo día a día en este apartado. Bueno, la verdad que el producto estrella viene siendo desde que iniciamos el proyecto la camiseta oficial y en particular lo que viene siendo la camiseta azul. La cifra de ventas de camisetas azules es la más alta todos los años. Es una camiseta que se vende muy bien año tras año. Este año en Navidad, en esta campaña, hemos conseguido alcanzar la cifra de 193 camisetas vendidas, que es una cifra bastante importante en un periodo de tiempo tan corto y el 70% de las camisetas que se han vendido han sido azules. Ya después, bastante lejos, pues tenemos la venta de camisetas negras, blancas y rojas, que más o menos han mantenido una línea de venta de producto por igual. Balance positivo, ese tipo de venta está ya más distribuido, es una venta que quizás no alcanza cifras tan elevadas, pero la verdad que estamos contentos, la gente valora muy positivamente la marca, parece que la marca de REA, en cuanto a diseño, calidad y precio, ha calado bastante bien dentro de lo que es el aficionado. También el tema del nuevo escudo, pues parece que está animando a la gente a lo que es la compra de material. Y en resumen, el balance, como te digo, es bastante positivo, sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar, tenemos que implementar nuevos mecanismos para intentar aumentar las ventas. Estuvimos detrás de la posibilidad de tener otro punto de venta en un importante centro comercial de la ciudad, pero no se pudo llevar a cabo finalmente, porque manejamos unos márgenes de beneficio tan cortos que al centro comercial no le era rentable vender nuestros productos, ni a nosotros tampoco, puesto que saldríamos perdiendo, nos costaría el dinero poder vender productos en ese centro comercial. Pero bueno, estamos contentos. Tenemos que ampliar la gama de productos, porque además el socio lo demanda, tenemos bufandas con el nuevo escudo, tenemos llaveros, estamos mirando ahí también la posibilidad de sacar bandera. Poco a poco lo que es la iconografía del club, el nuevo escudo, tiene que ir abarcando todo el material que vayamos incorporando. Y bueno, estamos trabajando en todo lo que es la mejora del tema de merchandising. Y bueno, me gustaría también dar las gracias a todas esas personas que trabajan en el club, en la tienda, en la secretaría, que se desviven día a día por mejorar esta faceta. Y entiendo y comprendo que es bastante complicado porque realmente nosotros no tenemos una tienda, sino tenemos una tienda, tenemos una secretaría, tenemos un lugar donde los socios vienen a organizar sus viajes y es complicado de llevar y mantener lo que es el ritmo diario de una tienda con el volumen de ventas que nosotros tenemos y ellos se desviven.